Muy buenas noches, tengan ustedes ciudadanos, ciudadanas de los Reyes de la Paz, nuestro querido municipio. Hoy vamos a hablar de un tema que verdaderamente es un tema que está en boca de todos, porque es un problema no solamente municipal, sino nacional y estatal. El problema de la seguridad ciudadana. Bueno, quiero comentarles que de los tantos problemas que nos dejó la anterior administración, porque por todos lados dejó problemas, pero hubo dos en especial, que son la policía municipal y el sindicato. Son dos problemas que en su momento trataré, hoy vamos a ver lo de la seguridad, pero en otro momento también lo del sindicato. Y antes de que se diga que yo hablo mal de todos los policías y de los sindicalistas, quiero decir que no hablo de todo el gremio de la policía ni de todos los sindicalistas, pero sí de una mayoría verdaderamente nefasta. Bueno, ustedes saben que ese es uno de los problemas que todos sentimos. Y digo todos sentimos porque yo también soy ciudadana como ustedes. Yo también tengo amigos, familiares, vecinos y no quiero que les pase nada. Pero ahora no solamente no quiero que les pase a los vecinos y amigos y familiares, sino a todo el municipio, toda vez que soy responsable de esta seguridad. Y esto es una cosa, quiero decirles, que pesa mucho en mí. Mucho en mí y que verdaderamente pongo atención. Todos los días en la mañana nosotros tenemos una mesa de seguridad con varias corporaciones y con representantes también del gobierno federal para tratar toda la problemática, para ver cómo va todo este problema. Y bueno, pues aquí por ejemplo nos podemos dar cuenta de que nos suman a veces difuntos que se encuentran o hasta embolsados y esto, que no son de nuestro municipio, que los vienen a tirar a nuestro municipio, sobre todo de Iztapalapa y de las zonas de Iztapaluca. Bueno, quiero comentarles que tratar el asunto de seguridad ha sido uno de los retos más difíciles que he tenido. Pero yo he puesto la muestra. He puesto la muestra. Primero, quiero decirles que yo no utilizo a ningún elemento para que me cuiden. Es decir, todos los elementos que están en la seguridad pública están destinados para que los cuiden a ustedes. Por lo tanto, yo corro los mismos riesgos que ustedes. Y no es porque yo quiera hacer público esto, pero todo el mundo sabía que, por ejemplo, el anterior presidente se iba a jugar billar y se llevaba a la policía que lo cuidara mientras el señor cuidaba billar. Sin embargo, gente de él hace las críticas diciendo que yo no atiendo a la seguridad. Tan es así que la atiendo, que les digo que estoy todos los días en estas reuniones por la mañana, pero que además ya he cambiado a tres directores. A tres directores. Porque no estoy consintiendo nada. Y como yo en una ocasión se los dije en plaza pública a los policías, dígame a alguien que si yo les he pedido dinero para trabajar. La situación en la policía es verdaderamente difícil porque todo lo ven. Desde las balas que les van a dar a las pistolas que portan, desde subirse a una patrulla que cuesta tanto. Eso es verdad. Y estamos tratando de eliminarlo, pero no es fácil. No es fácil porque no es uno o dos. Son varios. Y entonces hemos ido avanzando. Poco a poco, pero hemos ido avanzando con paso firme. Y esta situación que les digo, la veo diario. Y por eso es que yo les comento que aquí, fíjense que me llevé un, así como que me sacó así como se dice de onda, una regidora que vino y trajo un documento. Y lo leyó aquí en Cabildo. Y dijo que según las recomendaciones de los organismos internacionales, por cada mil habitantes de deber, equis cantidad de policías y bla, bla, bla. Y que la policía estaba mal y todo. Yo nunca he dicho que la policía esté bien. Pero si de números se trata, pues, todo estaría maravilloso, de acuerdo a lo que dicen los organismos internacionales. Entonces, ahí me di cuenta que, pues, desgraciadamente, algunos servidores públicos no saben ni el terreno que están pisando. Porque venir a exigir eso, como si esto fuera así, tan fácil, son poquísimos países en el mundo, los de más alto nivel, que lo logra. No es fácil lograr lo que dicen los organismos. Los organismos internacionales que hacen estas recomendaciones, pues, tienen que decir cuál es el máximo. Pero venir a decir en un municipio, con tantas carencias, con tantos problemas, con una policía que nos dejaron bastante corrupta, venir a decir esto, la verdad es que, yo digo, pues, no saben lo que están pisando. Entonces, como yo les he dicho, hemos cambiado a directores. Y en las cifras que yo les voy a dar, van a ver a cuántos elementos que hemos dado de baja. No son todos los que deberían estar dados de baja. Pero ahí vamos. Y yo les voy a dar algunas cifras, pero esto se los quería yo comentar antes. Antes. Porque antes la esposa del presidente traía sus guaruras. El presidente traía sus guaruras. Y a veces hasta los regidores. Bueno, quiero también comentarles de un hecho. De un hecho que pasó en una colonia allá arriba, que se le denomina El Potrero, que fue en agosto. Estos sucesos fueron verdaderamente terribles, porque hubo una balacera y en ella murió una joven. Y todo esto fue, inició porque algunos regidores decidieron simple y sencillamente, más bien unas regidoras, decidieron simple y sencillamente que los camiones de basura deberían subir, aun cuando el director de servicios públicos les había dicho que no. toda vez que ahí estaba la situación difícil por el manejo político y ya saben ustedes de qué manera se maneja el grupo Antorcha. Desgraciadamente, cuando llegó el camión, empezaron a golpear al chofer, a sus ayudantes, a maltratar la unidad y a empezar a querer hacer ahí todo lo que se les ocurría. Tuvo que asistir la policía y fue ahí cuando ya estuvo una situación muy difícil. Aquí también yo estuve en desacuerdo porque la Fiscalía del Estado de México mandó a rodear la presidencia como si realmente todos los que estuviéramos aquí estuviéramos fuera de la ley y hubiéramos cometido algún delito. Hasta se llegó a decir que yo era detenida. Les comento esto porque si ustedes ciudadanos no saben que aquí, por ejemplo, en el Cabildo pues aún dentro del mismo partido pues no no es precisamente que que comulguen con con nosotros y los demás partidos y todo esto es muy difícil a veces aquí este hacer este esta situación política pero la tratamos de hacer y porque yo me comprometí a eso a que no iba a haber más corrupción pero acabar con la corrupción es muy difícil porque muchas veces nosotros mismos entramos en la corrupción o ¿saben qué problema tenemos? Es que es muy grave y que por eso se nos van muchos este delincuentes es la no denuncia nosotros ciudadanos no queremos ir a denunciar ya sea porque perdamos el tiempo porque ya nos regresaron la cartera o el el celular pero yo lo he dicho siempre si no denuncias haces más fuerte al delincuente y así es precisamente toda esta situación que va que hace muy difícil cambiar la 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 como le digo la seguridad que yo quiero para ustedes y y que día a día lucho por ella también seguramente todos ustedes supieron de un suceso sobre un aguinaldo que los policías pedían que me vinieron y me cerraron la presidencia imagínense seguridad cerrando la presidencia finalmente finalmente como yo no tenía nada en contra de ellos porque le estábamos dando el aguinaldo como más allá más allá porque aquí desgraciadamente los las anteriores no solamente el anterior y el anterior del anterior acostumbraron a dar un aguinaldo más pero mucho más allá de lo que se señala la ley la ley es muy clara 40 días y aquí se les da 90 días 90 días igual al sindicato y ya verán que les vamos a hacer la cuenta del general que esto representa y no es el dinero de Olga Medina es el dinero de ustedes de todos ustedes entonces finalmente se arregló pero yo les digo nunca trataron de hablar conmigo y después querían que hablábamos así como a oscuritas dije no este es un asunto que la gente debe saber y yo no tengo nada que ocultar no les estoy haciendo ningún daño yo no les pido ningún moche por lo tanto lo enfrento y así sucedió hemos estado dando la cara no la hemos escondido como en el caso del potrero bueno esto se los decimos para que ahora hablemos de de números de resultados para que un policía funcione a él se le debe formar y se le deben dar cursos de profesionalización nosotros hemos ya ya lo hemos hecho a 385 elementos con una formación inicial después una formación de nuevo ingreso inicial de nuevo ingreso ya inicial con permanencia en el primer 80 en el en el segundo 148 elementos y de competencia básica en para 150 elementos cuando cuando llegamos aquí los policías deben tener un certificado único policial entonces nos sorprendió que cuando fuimos a firmar para que se nos dieran los recursos Fortasec que son los que se dan del gobierno federal para la policía para la seguridad pues se me dijera que estábamos en ceros que la anterior administración no había certificado a ningún policía con ese certificado único y que si nosotros no queríamos perder el recurso teníamos que hacerlo eso verdaderamente fue un trabajo muy difícil y llegamos al 90% en nuestra fuerza policial pública asuntos internos asuntos internos ustedes se preguntarán que son los asuntos internos es una dependencia importantísima por lo siguiente porque si ustedes tienen alguna queja es al lugar al que deben venir ahí se inicia todo el procedimiento que puede acabar en que el policía sea despedido retirado entonces cuando nosotros llegamos en la entrega recepción asuntos internos en cero igual como el anterior en cero de de tal manera que la persona que yo puse en asuntos internos tampoco estaba haciendo nada y tuve que hacer también cambios de esa persona que yo había dicho que me ayudara ahí pero que no respondió a lo que tenía que hacer y lo tuve que cambiar afortunadamente ya tenemos una persona muy capaz y estamos bajo el esquema de cero tolerancia entonces ahora ya tenemos este en el 2019 se levantaron 54 expedientes en contra de policías que habían cometido alguna irregularidad y en el 2020 ya llevamos 57 expedientes y ya íbamos trabajando y se han dado de baja varios sí también dentro de esa área quiero decirles que miren lo que se acostumbraba aquí eran les dicen voladores o lo que se llaman aviones es decir gente que no trabaja pero viene a cobrar y entonces que hacen yo soy tu jefe y te dejo que no vengas pero a cambio algo entonces nos dimos a la tarea de revisar todas las hojas de asistencia de todo el año desde enero hasta diciembre en nuestro periodo el otro pues ha de estar peor la otra administración y encontramos que tenemos 183 este firmas que presuntamente son falsas para eso ya se acudió a la fiscalía a la fiscalía general del estado para que ellos hagan esta revisión que es la única que puede hacer de que si esas firmas son verdaderas o son falsas para mí claro eso no quiere decir que eso sea la realidad para mí como me los enseñaron las personas que hicieron ese trabajo a simple vista se veían que eran falsas pero tiene que ser la fiscalía quien nos diga si son falsas pero son 183 así verán ustedes cómo se merma la cantidad de elementos que deben estar trabajando para ustedes como yo le decía en asuntos internos empieza un proceso que termina en la comisión de honor y justicia la comisión de honor y justicia decide después de todo el expediente que le entregan de asuntos internos si esta este elemento es culpable o no es culpable bueno eso el asuntos internos nos dice para mí es culpable o no es culpable pero honor y justicia que es un que es un grupo este como se dice de de colegiado este grupo colegiado entonces analiza y revisa el expediente y es el que dice la última palabra hasta ahorita tenemos expedientes pero se tienen que revisar con cuidado como yo ya les había dicho y estos nuevos estos expedientes son de lo que la gente viene a quejarse y eso quiero que quede bien claro entonces ya llevamos 10 por el momento 10 despedidos 10 despedidos por diferentes algunos son delitos que cometieron robos en otros municipios y empezamos con todo esto bueno algunos policías que estaban aquí en nuestro municipio algunos ya se encuentran en en los penales bien de la comisión de honor y justicia tenemos que la administración anterior dejó 300 expedientes abiertos pero no le siguió ningún proceso ahora aquí ya se iniciaron y ya se han resuelto 104 expedientes de la administración pasada se han abierto 78 de esta actual y se han resuelto 20 nosotros hemos convocado a nuevos elementos para esto el nuevo elemento tiene que pasar por varias fases de que tiene que cubrir para ver si puede ser aspirante y llegar a ser policía esos nuevos elementos que hasta el momento son 25 quiero decirles que todo lo que se tiene que hacer para que ellos lleguen a tener allá a ser aceptados como policía nosotros tenemos que pagar 28 mil 200 pesos por cada elemento ahora hablemos de la reducción y de la incidencia delictiva como ustedes se darán cuenta entonces venimos con un problema que era muy difícil ningún policía ninguno era una persona que hubiera entrado en el en este trienio todos eran de los anteriores todavía hasta para referirse les dicen jefes a los pasados bueno para que se den cuenta entonces de esto tenemos que nosotros cuando llegábamos los reyes estaba en el lugar 13 de incidencia desgraciadamente quiero decirles subió con nosotros en los primeros meses del 2019 subió y pues es que pues la verdad es que iniciábamos así como se dice coloquialmente ellos se daban hacían lo que querían y entonces la incidencia se redujo perdón subió pero poco a poco la fuimos reduciendo de tal manera que ya de del lugar que que estamos ya tenemos 10 puntos a favor de nosotros aquí quiero comentarles algo no siempre es fácil se toma a a a a supuesto delincuente se pone a disposición y ahí pues a veces llegan los abogados de de los delincuentes que hasta ya saben ya se la saben son especialistas y luego luego empiezan con la familia o a decirle ya mira que te va a costar tanto que mejor te damos tanto y desgraciadamente muchos llegan a esos acuerdos llegan acuerdos con delincuentes los ciudadanos por lo que ustedes gusten y manden ciudadanos pero la mayoría llega a a esos acuerdos entonces ahí ya se nos viene abajo toda una apuesta a a disposición y nosotros bueno aquí a a la a la fiscalía general de justicia hemos puesto ya bastante bastante expuestas pero les digo muchas de ellas no llegan a culminar como nosotros quisieran si es más tenemos problemas por ejemplo con la tienda Oxxo le roban mucho pero nosotros siempre les decimos porque nos avisan ya media hora después una hora no nos llaman a tiempo y es la tienda más robada porque no nos llaman a tiempo imagínense claro a ellos seguramente porque tienen su seguro pero 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 eso hunde porque estos ladrones pues siguen y siguen y hemos puesto varias a varios delincuentes en la procuraduría en la fiscalía general de la república y que quiere que quiero decirles ahí mire la la porque la fiscalía general de justicia del estado de México es la del estado y la fiscalía general de la república es la de la federación la que tiene a su mando el licenciado Gerst Manero pues ahí no nos explicamos cómo es que se ponen a los delincuentes con las armas con un montón de evidencias y sale sale yo estoy esperando precisamente que después de esta que aminore esta pandemia hacer un extrañamiento ante el fiscal general de la república el licenciado Gerst Manero porque algo en la fiscalía que está en Texcoco está fallando miren por ejemplo yo les voy a comentar detuvimos a tres sujetos en una camioneta Humber digo detuvimos porque yo encabezo pero no voy ahí verdad nuestra policía con tres mil cartuchos escuchen las cifras tres mil cartuchos de alto poder o sea para armas de alto poder y qué pasó pues más tardaron en ir a hacer la apuesta en que este este tipo y así muchos estos tipos estaban libres y después hasta vienen y se pasean ahí como diciendo mira no sé de qué gozan debe haber algo turbio es evidente que hay algo turbio entonces sí voy a tener que pues tratar de entrevistarme si no directamente con el licenciado Gerst Manero pues con alguien de sus cercanías ahora cuál ha sido nuestra inversión en seguridad tenemos una nómina de ochenta y nueve mil seiscient ochenta y nueve millones seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y siete pesos esa es la nómina anual combustible anual doce mil digo doce millones doce millones quinientos cincuenta y ocho pesos sí vestuario y uniformes tres millones setecientos sesenta y dos mil pesos prendas de protección esto es decir chalecos antibalas y todo de esto un millón novecientos seis mil pesos en capacitación hemos invertido dos millones novecientos veintiún mil pesos en seguro para patrullas dos millones quinientos trece mil pesos en seguro de vida para los policías tres millones ciento cuatro mil pesos en adquisición de nuevas patrullas diecisiete trece millones setenta mil setecientos cuarenta y seis esto es en este tipo de gastos pero hemos hecho otros gastos para seguridad pública y entre ellos es que gastamos treinta y seis millones se invirtieron treinta y seis millones setecientos sesenta mil pesos en alumbrado público en alumbrado público y aquí para no olvidar quiero agradecer aunque todavía no hacemos el documento bien pero ya tenemos las luminarias que nos dio en la escuela Edmund Hillary ochenta lámparas LED gracias por este donativo bueno de tal manera que durante el primer año de esta administración se invitó un total de ciento treinta millones seiscientos un mil dieciocho pesos mientras que en el año anterior del anterior de la anterior administración ciento dieciséis millones trescientos ochenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos es decir nosotros un doce por ciento más ustedes recuerdan las cifras que les di anteriormente donde yo les decía que parecía como un negativo nuestro pero que no era negativo sino era positivo porque en realidad nosotros habíamos mejorado la la policía en cuanto a su seguridad y todo esto aparte de esto quiero hablar de la guardia nacional como ustedes saben por instrucciones de nuestro presidente licenciado andrés manuel lópez obrador arribó un contingente de guardia nacional al municipio de la paz lo cual yo agradezco mucho la verdad es que lo estuve buscando tuve que asistir a a este a ver al general que administra esto ahí en el campo de santa lucía para pedirle su apoyo con la guardia nacional pero para que nosotros pudiéramos apoyar a la guardia con instalaciones se gastaron dos millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos pesos porque hubo adecuación de módulos dormitorios porque al principio quiero decirles que mis respetos para la guardia dormían en el suelo en el suelo módulos dormitorios construcción de más módulos es que fueron unos fueron adecuados y otros fueron construidos rehabilitación de cocina comedor rehabilitación de sanitarios con regaderas para hombres y para mujeres construcción de cisterna delimitación del área destinada a la guardia nacional entonces quiero agradecer a los buenos policías quiero agradecer a los buenos policías que a veces se gana la enemistad de los malos a esos buenos policías yo les quiero agradecer quiero agradecer al presidente de la república porque la guardia nacional es muy importante para mí en la situación en que nos encontramos entonces ciudadanos vuelvo a repetir por favor denuncien por favor denuncien los delitos y además a pesar de lo que dicen los chayoteros que yo soy igual y todo yo quisiera que uno de esos chayoteros me dijera usted recibió y aquí está de un policía o de cualquier no es cierto tengan confianza en su presidenta porque ustedes ven a su presidenta caminando en las calles aquí en la cabecera donde vivo sin policía a veces cuando utilizo la policía es cuando vamos a hacer algún recorrido o algo pero no la traigo para que me esté cuidando únicamente a mí bueno quiero cerrar esta charla con ustedes para que no hagan caso de las llamadas que están haciendo gente irresponsable porque no da la cara llamando a desobedecer lo que estamos haciendo por indicaciones del gobierno federal y del gobierno estatal ahí en algunas páginas que yo creo reconocer más o menos de quién son bueno a desobedecer a el llamado que estamos haciendo para evitar más contagios desgraciadamente nos tocó estar en una zona de contagios y pero poco poco iremos abriendo tengan confianza en el caso de los ciudadanos que ya quieran venir a hacer sus pagos con los despuentos anunciados que vamos a continuar teniendo lo pueden hacer en la página de la presidencia y aquí vamos a colgar una lona de los días y los horarios porque todavía es restringido el trabajo para los servidores públicos no puede no puede entrar toda la administración entonces yo les pido su confianza no hagan atención a estos llamados irresponsables de gente que solamente quiere sacar como se dice otra vez en estos raja política muchas gracias muy amables y nos vemos el día de mañana gracias ciudadanos tengan ustedes una buena noche